¡Hola y buenas a todos! Aquí Vuelerrex Comentando esta vez de vuelta con Un nuevo vídeo de nuestra increíble serie Diréis, bueno, pero como vais full diamante Ayer en el vídeo de Fargan Bueno, tuvo la gran suerte La increíble suerte de encontrar Una mina, osea una mina secreta Llena entera de... esperate que le da la zanahoria Esperate que le da la zanahoria No, no me ha dado Pero casi eh, de hecho Nos hacen falta zanahorias Voy a dar una vuelta porque voy a preparar Un par de cosas, pociones y demás Y ahora vengo, diréis, pero bueno Willy Te faltan unos pantalones de diamante Porque llevas unos de hierro Sí, pero a qué hora sabéis lo que nos faltan Zapatos, tenemos zapatos De sobra, porque Fargan se ha confundido Hizo 8 zapatos, se pensaba que teníamos aquí 500 pies, se pensaba que éramos un pulpo Y bueno, es lo que hay Fargan No, es que como te gustan tanto Las arañas, he dicho, pues cuando veamos una La equipamos Entera eh Ah Me ha asustado el este El qué El pez, el pez asqueroso Vale, tengo aquí unos cuantos zombies eh Te tomas leche y... Y ya está Vale, estoy preparando pociones Fargan De hecho, bueno, voy a preparar la zona De chetarnos Vale Voy a hacer un sistema De... va a ser como una ducha de poder ¿Vale? Sí Una... una... una poción de poder No, una ducha, una ducha Voy a hacer como una ducha Vale, un momento... Haz dos, haz dos Para que cada uno tenga la suya Sí Voy a hacer una cosa... bueno, primero Voy a... voy a subir de nivel Porque estoy a punto de subir a nivel 30 Vale Esto no da... bueno, no está mal Esto lo encontramos en el episodio anterior En un cofre Que fuimos a buscar y hay como cofres ocultos por la isla Y buscando cofres fue donde encontramos la zona donde Fargan se... se hinchó Me llevo también esto... 29 29 Vale, un poquito más... perfecto Voy a dejar esto por aquí Y voy a llevarme... Esto... Que te ríe Fargan, como te lo estás pasando, eh? Jajaja Me río porque... Jajaja ¿Porque qué? Ahora lo verás Dispensado Jajaja A ver, o sea, lo han hecho... Vamos... ¿Qué te han hecho? A ver Fargan, cuéntame, ¿qué te han hecho? No, no, no Ahora vamos a ver cuando vuelva lo que va a suceder ¿Vale? Vale Mira, voy a colocar... Eso contando con que sepa volver A ver si consigo colocar esto aquí A ver... esto... Aquí Vale Jajaja Perfecto ¿Qué tal vas con las ponciones? Eh, bastante bien Pero creo que no voy tan bien como tú Tú que te lo estás pasando piruletísima Bueno, es que tengo una sorpresa para ti, Willy Tengo una sorpresa para ti que te va a encantar Perfecto Vale Fargan, he hecho un mecanismo que... A ti sí que te va a encantar lo que voy a hacer A ver... A saber lo que me trae Fargan Igual me trae la cabeza de un creeper, ¿sabes? Bueno, pues casi porque tengo aquí uno Esto aquí... Vale, entonces ahora tengo que hacer lo siguiente Eh... Eh... ¿Tienes un ojo de araña? No, no lo suelo llevar encima, la verdad Uff... No se lo llevó a lo jordala Jajaja Nos haría falta Tengo pez globo, eso sí que lo encontramos en el anterior episodio Voy a meter aquí el este Vale Eh... pez globo Aquí, perfecto Y luego voy a meterle redstone Perfecto, chicos Perfecto, perfecto Por cierto, tenemos también un montonazo de cuero Que lo conseguimos de reventar a básicamente todo nuestro ganado Si Por eso es bueno tener mucho ganado Exacto Vale Y poco perdido Así tienes todo ganado Jajaja Eh... tenemos un problema Eh... bueno, estoy escuchando unos huesecitos por aquí Que no es un esqueleto No, es un zombie con una pala Eh... Fargan, tenemos un problema El problema lo tengo yo Fargan, nos hace falta... Nos hace falta... Más azúcar, me pensaba que teníamos de sobra Esto aquí Esto aquí Fargan, quiero ver mi sorpresa ¿Sabes volver a casa? Sí, estoy volviendo Estoy aquí, de hecho A ver, Willy ¿Cuántos zombies piensas que he matado? Eh... seis ¿Os has contado seis? He matado cuatro Cuatro zombies ¿Vale? Cuatro zombies Y mira ¿Te han puesto...? Jajaja 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 Cuatro de arriba Cuatro cuadraditos de fabricación Sí, sí, polvo de hueso Ya tengo Vale, vale Vale, pues vete dándole a la zanahoria Para tener muchas Vale Con botón derecho, ¿no? Sí La zanahoria La verdad es que lo podrían haber hecho distinto Son estas, esas seis de aquí Ahí está No, esa no, esa no ¿Esta? Sí, dale otra vez Otra vez más Dale otra vez Ahí está, ¿ves? Ah Y con salen la rompes Y a veces sale más de una Entonces ahora mismo tenemos seis ya Vale, pues justamente a mí Me hacía falta, eh, para, para el día de hoy Una zanahoria de oro, ¿vale? Hombre, ya de oro No sé si la voy a encontrar Conformate con las normales Porque ya me estás pidiendo demasiado, ¿sabes? Tengo suerte, pero tampoco No sé si es con pepitas o con... Vale, es con pepitas, menos mal Vale, pues cogemos una zanahoria de oro Y lo que nos va a hacer va a ser darnos pociones de visión nocturna Es decir, por la noche vamos a ver como si fuese de día Ostras, pues eso está muy bien Es la leche, primero para la gente que nos ve los vídeos Porque si no, pues es una locura Y luego además también va a ser más guay incluso Porque nos va a servir para las cuevas, ¿sabes? Porque las cuevas ya, vamos, no va más Así que colocamos esto aquí Tenemos ya de estas Una, dos, tres Yo creo, Willy, que cuando... Cuando vengan a rescatarnos Van a pensar que llevamos aquí viviendo toda la vida Que somos... Los dueños de esto ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, porque cuando nos vean lo que tenemos montado aquí ya Van a decir... Es que rescatemos o buscar esa Eso es lo que a veces saben mal, ¿verdad? En plan... Ostras, hemos hecho algo demasiado guay Como para ahora irnos y acabar la serie Sí De hecho yo solo les diría, si vienen en esto Que se vayan, pero que vuelvan y nos traigan a alguna mujer, ¿no? Para tener pareja ya Y ya así poder tener hijos Exacto, yo prefiero esto que la civilización, ¿eh? Yo también, porque aquí se vive muy tranquilo Con tus vaquitas, con tus caballos, ¿sabes? Exacto Y ellos con nosotros Exacto, ellos con nosotros están bien contentos Mira las vacas Yo me la cara de felicidad Y no corren ni nada cuando la saltamos No, 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 para nada se escapan Y se van por todo el mapa, no, no Vale, estoy haciendo aquí un sistema Fargan Espectacular ¿Necesitas más peces de globo? Eh, pues mira, sí De hecho sí Pues mira, pues ya que estoy voy a pescar un poquito Vale Entonces yo te voy a explicar Eh, bueno Si pudieras conseguirme una araña Ahora diría está complicado Porque las arañas son nocturnas ¿Sabes? Pero de noche te la puedo conseguir, no te preocupes Vale ¿Qué necesitas de la araña? Eh, de la araña necesitaría, eh, los ojos Los ojos Vale, vale Vale Y también, bueno, nada más Ya creo que con esto Con eso estamos bien Me voy a llevar esto Pongo aquí dentro las pociones Voy a hacer ahora mismo una poción de... He conseguido pociones de visión noct... De apnea, perdón Ya me trae para hacer pociones de visión nocturna, ¿vale? Si, muy importantes esas para las cuevas Vale He sigo pescando, eh, pero de momento nada, salmones Vale Lo importante son los peces de globo Lo malo es que te los comiste en un episodio Y eso nos hubiese venido súper bien, la verdad Ya, me lo comí y no me sento nada bien, además El perro No, porque las espinas y demás Bastante que pudiste contarlo, eh Sí, sí, lo pude contar porque tenía leche Si no llego a tener leche Eh, por cierto, ¿llevas leche en el inventario? Llevo leche, siempre llevo un poquito de leche Pero te la acabas de tomar antes, eh Ah, pues a lo mejor no la llevo Yo diría que llevo leche, eh Vale, vale No, no, yo lo digo por ti Nada, que no hay manera, eh A ver, me la voy a beber de todas formas No, no, ¿para qué? Me apetecía un vasito de leche Vale, a ver, entonces Pese a que estamos haciendo ahora mismo Vamos a irnos, yo creo que a matar al jefe este Si puede ser hoy Sí Lo malo que me gustaría antes encantar algo Pero es que no tenemos, no tenemos caña de azúcar Joder, si teníamos un montón de caña de azúcar Ya, ya, pero ya no Eso es lo, eso es lo malo A ver, voy a mirar un momento, espera Nada, salmones y bacalaos, eh No paran Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, voy a tirar esto Uno y dos Vale, menos falta Fargan Eh, cuatro Vale, nos falta bastante, eh Cuatro por tres, doce de caña de azúcar Igual los tenemos aquí, eh Espérate, porque tenemos el cuero Tenemos el cuero Vale Y caña de azúcar, tenemos aquí doce Siembra, siembra más Vale, quien siembra vientos Recoge tempestades Efectivamente Es un dicho Vale, pues nada, a ver si pego un pulpo de estos Los pulpos no caen, eh Los pulpos no hay Podrían poner pulpos en Minecraft, eh Como que no hay pulpos, y esto que son No hay pulpos, calamares Ah, pues no caen estos, eh Ah, no, necesitamos muchísima más Muchísimo más, Fargan Necesitamos Bueno, bueno, bueno Mis cálculos han salido pésimos, eh Vale, pues nada Habrá que plantar más Ya, pero es que me lo acabo de Me lo acabo de gastar, prácticamente Vale, tendremos que ir a por más No pasa nada Nos faltan Un poco más, la verdad El pez globo, joder Se vende caro, eh No hay manera de que salga uno Eh, bueno, estoy a nivel 30 ya, eh Estoy a nivel 30 Uy, yo estoy a nivel 13 Ya puedo hacer súper encantamientos Esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar Pociones, pólvora Vale, pues Fargan, a ver Podemos ir ya a matar a los jefes de abajo Lo malo, que no tenemos nada súper encantado Pero yo creo que podemos ir ya si quieres Pues venga Que le tengo ganitas, además Vale, pulpo Y luego, ese pez custodiaba algo, ¿no? Me dijiste En bloques de oro Bloques de oro, custodia Y además también que ya no nos va a volver nunca más a A molestar A asustar No, ya no nos va a volver a molestar y nada Vale, pues ven aquí, Fargan, te doy pociones Y ya estaríamos Vale, ¿dónde estás? En casa Lo malo, tenemos solamente 8 minutos para pasarnos esto, eh Vale, tengo la poción Bueno, tomo Bébete esto si quieres Que hace visión nocturna Todavía no, todavía no Apnea, apnea Visión nocturna Vale, perfecto Vale, voy a tomar y también un cubo De hecho, espérate Vamos a llevarnos muchos cubos de leche Porque nos va a pillar varias veces Y es para picar más, ¿vale? Vamos a hacer muchos cubos de leche Vale Por cierto, en el primer episodio también Fargan Y yo encontramos Voy a hacer, yo que sé, 12 para tener más 12 cubos no, pero 12 Encontramos un sitio en el que había ¿Cuántos encontramos al final de bloques? 4 bloques de iron ¿Te acuerdas de hierro? Sí Vale, toma De hecho, los dejé puestos por ahí Vale, me pongo todos los cubos, ¿no? Sí, pongo todos todos abajo Tienes que llevar 3, ¿verdad? Sí, llevo 3 Vale, ¿y esto? Y tengo comida también, sin problema Tengo una amapola aquí, ¿la quieres? No, no, plantala si quieres en el suelo El derecho en la tierra, ahí Y la planta más Vale, a ver, Fargan, estamos listos Eh, ¿vamos a matar a este bicho o no? Sí, del tirón Vale, ¿tú te imaginabas que Minecraft era así de guay? No, la verdad es que no Sinceramente me está gustando un montón Desde lejos, ¿qué percepción tenías de Minecraft? O sea, ¿tú pensabas en Minecraft y qué decías? Pues nada, que estaba muy cuadrado Estaba mamadísimo Estaba mamadísimo Pero... Pero... y claro, tú eres ya una persona mayor Es decir, que... Bueno, a ver, mayor tampoco Bueno, mayor, mayor Soy un jovencito Estoy en mi edad Hay un problema, ¿eh? Vamos a esperar a que nos infecte, ¿vale? Sí Ahí viene Vale, te explico, te explico, ¿vale? Como es esto, es una pirámide, ¿vale? Dentro de una pirámide hay tres jefes Y es un laberinto, ¿vale? Si te va atrás, si te va atrás te va a hacer daño Vale, es decir, es una pirámide Dentro de la pirámide hay tres jefes que son enormes Tres ancianos, ¿vale? Son los guardares del portal Entonces, eh... Los tres ancianos Sí Un momento, cuidado Vale, ya está ¡Ah! Está aquí Vale, las pociones de apnea Piensa que si ahora bebes leche se nos van los efectos los buenos y los malos también, ¿eh? Vale Sí, hay que bajar rápido Madre mía, eso está llenísimo Ah, esto es correr Vale, voy a picar, ¿eh? Voy a picar, ¿eh? Pero yo no puedo respirar, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo que lo puedo...? Sí, sí, estás hasta arriba Pues quítame el agua que me muero, ¿eh? Que no, 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 las burlujas, ¿cómo las tienes? ¿Hasta arriba? No, 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 no La moción que pone apnea, la moción que pone apnea Ya está Vale, vale, vale Eh, llevo esponjas ¿Esa le llevamos las esponjas? Eh, sí Vale, me la llevo Vale, lo importante, rápido Hay que buscar el... A los tres jefes Y también habrá una zona donde habrá bloques de oro, ¿vale? Tú sígueme Vale, vale Solo me queda una poción de visión nocturna, ¿eh? Sí, sí, pero... Nos duran ocho minutos, ¿eh? ¡Ah, me ha asustado! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Ahora, ahora no podemos picar, ¿eh? Y no podemos beber leche, tampoco Eh, no Pero igual, podemos ir matando jefes y bichos Vale, vale, vale Es decir, ahora no podemos hacer trampas, vaya Hemos entrado picando, haciendo un poquillo de trampas ¿Dónde estás? Para arriba Vale, aquí hay un jefe Sube, sube, sube Vale Vale, esto hay que reventarle Vamos a matar primero a los pequeños Aléjate, el rayo ese no tienes que dejar que se conecte, ¿vale? Vale Te escondes detrás de algo para que no se conecte el rayo Vale, vale, vale Voy a poner Si dejas que el rayo se conecte, no te revientan Vale Me he escondido Vale Vale Me acaba de pegar un tortón Le he dado Le he dado otra Vale Voy a colocar ahí bloques para escondernos por aquí cerca Vale Le he dado, le he dado Ostras, ostras Voy a comer Me acaba de reventar a alguien Vale No dejo de conectarme, no dejo de conectar Toma, le he dado otra Vale Hay que pegarle más a ese Tiene empujes, me cago en la leche Que bufetones Pega, ¿eh? ¡Oh! Vamos, muerto Vale, uno muerto ¡Eh, eh, eh! Me está marcando uno en rayo, ¿eh? Vale, pero esos son pequeños, son pequeños Vale, siempre Tú siempre lleva los mulitos a tope Sí Los llevo a tope, ya está Recargando Vale, aquí puede ser que dentro esté el bloque Porque como nunca me acuerdo mucho de este daño Porque me da muchísima rabia Vale, entonces lo que hay que hacer es matar a los tres jefes, ¿vale? Vale, vale, perfecto Vamos a por el siguiente Vale, ¿por dónde puedo estar? Vamos a ir por aquí por el borde ¿Me sigues? Sí, te sigo Vale Que es una locura Esta daño la pusieron hace relativamente poco, ¿eh? Como, bueno, tres años o así La verdad es que eso hace pasar Cuidado Vale ¡Qué pesaao! Métele, métele al... Al oso buco este Métele, 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 métele al cíclope Qué pesao, qué pesao Ya está, muerto, muerto Vale, muy bien Otro ¿Quieres que vaya de delante? Eh... no, da igual Vale ¿Vale? Es que se va No, no, es que se las sabe todas Vale Mira, 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 mira Se mueve como pez en el agua ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Qué asco, qué asco! Estoy, 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 estoy Toma Muy bien, ha muerto Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Puede que haya algo? ¿Puede que haya algo? Por aquí, por aquí tiene pinta, eh Vale, aquí dentro están los diamantes, eh Los oros, los oros Vale, vale Pero no lo podemos picar, claro Vale, hay que buscar, eh Hay que buscar Vale, ahí tenemos un piso arriba y un piso abajo Vamos a ver por aquí arriba si está el primero O sea, que llevamos uno de tres, eh Vale, 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 vale ¿Le escuchas? Sí Está por aquí abajo ¿Le ves? No Pues hay que subir Está como por arriba, ¿no? Está por aquí arriba así, la rata Está por arriba oculto, eh Creo que no tiene miedo Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale, ahora para que bajar Piensa que eso tampoco es muy grande, ¿sabes? Si no está en un lado Está por otro lado Está por aquí ahora ¿Me sigues bien? Sí, te sigo Madre mía, para acá Esta es intratable, eh Sí, sí, sí Te voy siguiendo a la perfección Vale, creo que está aquí abajo Está abajo Voy siguiendo el rastro de la caquita ¡Vamos! Vale Aquí está Se ha ido Ulu, ulu, esta es la entrada Vámonos, 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 vámonos ¡Ostras! Qué fiesta, eh La fiesta del pez estaba ahí La fiesta del pescado Nada, no le veo Hay que volver Hay que volver Hay que volver, sí ¡Ah! Vale, no pasa nada Ya estamos infectados Luego soy yo el que asustan las películas de sustos Vale, tiene que estar por aquí, eh Vamos por aquí, a ver ¡Eh! Cada vez que te metas conmigo Te voy a recortar al pez de la curva Tiene que andar por aquí, eh Tiene que andar por aquí, eh Bueno, andar, no Tiene que aletear por aquí Mejor dicho ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Le tengo! Vale, muy buena Le he dado Tienes que ya estar arriba de muslitos, eh Le he dado Me cubro Le he dado Lo estoy cubriendo Venga Me voy Este está gimiendo No sabía que los peces gemían Lloraban ¡Vamos! ¡Madre mía, menos mal! ¡Vamos! Vale, dos de tres Dos de tres Dos de tres Vale ¿Y cuántos minutos nos quedan? Eh Le damos a la E Eh Dos minutos Ostras Pues ya podemos correr, eh Si no vamos a pillar Pero vamos Vale Nos faltaría Nos faltaría Otro más ¿Tú crees que va a dar tiempo? Si Debíamos haber tenido más pociones de apnea, ¿no? Si, la verdad, pero es que le hace falta más peces de globo Vale A lo mejor fuera de cámara deberíamos haber pillado Peces de globo, ¿sabes? Haber estado un rato pescando hasta haber encontrado algunos Ya, pero me sabe con tu suerte y tendríamos ocho para este episodio A ver, no hago milagros, eh O si, bueno, nunca se sabe A ver, nos quedan A ver, lo bueno es que yo Si Eh Yo tengo otra emoción, ¿sabes? O sea, te dan tres Ah, genial Genial Eso es buenísimo, es buenísimo Sobre todo para mí Para mí eso es buenísimo Entonces, a ver, nos falta el último, pero no sé dónde puede estar Yo debería ir saliendo de aquí ya, eh Debería, debería ir marchando a casa Que me está entrando un sueñito A ver Eh ¿Quieres irte? ¿Te vas? Hombre, debería porque voy a morir si no, en breve Vale, pues te hacemos una cosa, ¿vale? Mira Sí Me tomo esto Me tomo esto Y me tomo esto Vale, antes de que me infecte, te puedo picar aquí Parece que no Vale, aquí sí te puedo picar, ¿vale? Sí Vale, para salir de aquí por patas Volando Sí, sí De hecho, mira, aquí puedo respirar Lo único malo que hay un creeper Me da igual, respiro, respiro Pero digo encar... Ojo, ojo, que me han dado Me voy, eh, Willy Fragán, 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 fragán Que bueno, fragán, que bueno Si te puso Willy, tengo que abandonarte No, tranquilo Me cago del creeper Pero porque hay un pez flotando en el aire, no entiendo Eso debería ser ilegal Se me ha liado, se me ha liado Ven aquí, ven aquí, Willy, ven aquí Ven aquí conmigo Vale, vale, vale Vale, me ha puesto la fatiga, tío No me pasa nada Que liada, que liada, que liada, tío Que liada, que asco, que asco Que asco, que asco Hay un pescado aquí, hay un pescado aquí Que está volando, ¿sabes? Vale Vale, voy a tapar esto Vale, ya está Uff, vale, a ver Entonces, nos queda matar un bicho más de estos Es que hay césped aquí todo, eh Está creciendo... Tiene un bioma esto, eh Podría ir a matarle yo, eh Ves a matarle, si puedes, ves a por él Vale, a ver, tú también puedes venir a matar, eh Que no está ni en agua ni nada Sí, sí, voy a ir a matarle Pero no veas cómo se mueve el pez ese Uff, vale Mira, mira este pez, cómo flota Venga Venga, cuantazo Claro, es que fuera del agua, Fargan, está Uh, pociones, ehm Ostras, murciélagos Champiñones Necesitamos algo para las pociones que tenga murciélago Eh, no De hecho, creo que los murciélagos no dejan nada todavía Creo, eh Igual han puesto algo espectacular Ah, tengo fatiga, me cago en la leche Vale, a ver, tendríamos que matar al último Sí Pero ya es para pillar el oro Más que nada, ¿sabes? El oro ya más o menos lo tenemos localizado Estoy quemando a este Vale, voy a intentar jugármela para matar al último, ¿vale? Vale, pero bébete lo de apnea Sí, sí, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, lo malo es Yo mientras, ¿sabes lo que voy a hacer? Picar Eh, bueno, pescar Podrías ir pescando O sea, pica hacia arriba si quieres Estoy, estoy infectado Ah, claro, no puedes picar Pues pesca, pesca Donde veas agua, pesca Vale Vale, Fargan, recuérdame como un héroe, eh Te recuerdo como un héroe, Willy ¿Quieres que pique metal y oro? Que hay aquí un montón Sí, venga Preferiría que pescara ¡Ostras! Qué susto, me cago en todo, tío Qué susto me ha dado otra vez, otra vez Es que me infecta cada dos por tres, aquí Mira, mejor me voy a ir Ah, pues muchas gracias, Fargan Me voy a ir y te voy a dejar aquí con lo tuyo Porque me da miedo esta cueva Jajaja Qué miedo Jajaja Vale, a ver, tengo un problema, Fargan No encuentro al pez Al pez GC Vale, un momento Vale, creo que puedo salir por aquí A ver... Bueno, voy a pillar pero como un champion, eh Igual está por fuera, eh Me la juego, ¿vale, Fargan? Puede ser que muera O no debería de jugármela No deberías, no deberías, no deberías Que tenemos muchas cositas, Willy Sí, sobre todo además yo que llevo los 30 niveles ¿Cómo salgo de aquí? Vale, yo diría que está por fuera la rata esta, eh El bicho este Vale, voy a ver mi último esto de leche, pero Pica, tú bebe el este de leche y pica hacia arriba, Fargan Y lo tienes Vale, vale, vale No pasa de mí, pero yo paso de él Vale, voy a dar la vuelta entera Ya sé dónde está este bicho, creo que está por fuera Porque a veces uno suele estar un poco por fuera Como hemos picado por aquí Voy a dar la vuelta Creo que estoy en medio de la tierra ¿Estás picando hacia arriba? Sí Me ha caído agua Vale ¡Veo, veo, veo la luz! ¡Veo la luz! ¡La veo! Buah, la de peces que hay Vale, Willy, acabo de salir a la superficie, estoy vivo La de peces que hay ¿Te puedo hacer un hueco en la cueva ese? No, no, yo ya sé por dónde salir Estoy simplemente cotilleando Vale No por dónde aparecer He salido al lado de casa, lo bueno, ¿sabes? Vale A ver, podría hacer aquí una barca y tirarme, en realidad De hecho es lo que voy a hacer Vale, voy a hacer una barca ¡Uff! Una barca Madre mía, hemos sobrevivido, eh Yo estaba ya con miedo, eh Voy a coger leche de las vacas Me hago una barca Vale, Fargan, voy para allá Eh, se me hunde, se me hunde, se me hunde Fargan, se me hunde la barca ¡No, Willy! ¿Quieres que vaya a rescatarte? Aquí van a dar fuerte, eh Te rescataría, pero no sé por dónde ha aparecido, la verdad Mision Tengo que irme Tengo que irme Golpe, golpe Está aquí, está aquí en mi, está aquí en mi cueva Vale, bien, 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 bien Me tengo que ir corriendo, no se ve prácticamente nada Que sustomada del pez este tío No está al punto de gritar, la verdad Pero bueno Vale, Fargan, ya está, nos vamos Confío en ti, eh A ver, dos de tres No está nada mal, eh Salgo por aquí como un héroe Chicos, vamos a dejarlo por aquí Hoy no se nos ha dado nada mal Hemos conseguido las zanahorias Que creo que es un hito bastante grande Para el siguiente tendremos ya, espero, la caña de azúcar Y tendremos ya para encantar a nivel 30 Y con esto, Fargan, podemos prácticamente ya ¿Tenemos alguna cabeza de Wither? No, pero podemos buscar los cofres que hay por ahí Podemos buscar algún cofre e ir a buscar al Wither Que, bueno, finalmente es lo que vamos a necesitar Porque necesitamos matar al Wither Los peces, no hace mucha falta esto de aquí, vaya Los de aquí abajo Pero lo que sí que nos hace falta es sobre todo Encontrar al Wither para matarle Y quedarnos con la estrella Sabes que la estrella de Wither Nos va a permitir hacer el faro Y es lo que necesitamos para acabar la serie Para pedir, digamos, que el rescate Como una vengada Como si fuese una vengada, vaya Así que chicos Vale, y la torre que no la hacemos, ¿de oro? La torre... Bueno, no hace falta que sea tampoco O sea, creo que no hace falta ni que sea una torre Es decir, con hacer tres bloques ya vale O sea, no nos hace falta Ah, vale, vale, vale O sea, que no hay problema Así que chicos, aquí nos despedimos Espero que os haya gustado Dejar un buen like Mañana nos vemos en el canal de Fargan Y... ¡Adiós! ¡Chao!